¡Hum! ¡Kasu-domo-ga! Es realmente espectacular y sin lugar a dudas King Shin-Huan tiene una historia de origen brutal. Algo que debo recalcar es que ya llevamos dos capítulos del pasado de King Shin-Huan por lo que sí quiero ver al menos uno completo del pasado de Hades. Honestamente yo creí que este sería su momento pero al parecer todavía nos faltaba saber mucho más acerca de King Shin-Huan. Pero bueno como siempre si quieren ver los spoilers al completo les estaré dejando un link en la descripción para que vayan a verlos. Y bueno ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y comenzando con el episodio básicamente en un principio se nos dice que King fue conocido como el príncipe más maldito. Eso debido a que gran parte de su niñez fue odiado por todos. Todo esto mayormente debido al padre de King Shin-Huan quien básicamente nunca le importó su hijo ya que a pesar de que su hijo se encontraba en el poblado de Sao. Esto no le importó a su padre para invadirlo y destruirlo. De esta forma King Shin-Huan en su niñez fue abandonado en este mismo pueblo por sus padres. Y obviamente debido a que su padre fue el destructor de esta ciudad King Shin-Huan era odiado por todas las personas que vivían aquí. Observando como al parecer estaba viviendo en una casa abandonada que estaba llena de grafitis con las palabras maldición, odio y muerte. Aunque algunos guardias lo vigilaban pero aún así lo trataban muy mal también por las acciones de su padre. De esta forma King Shin-Huan en su niñez siempre se mantenía con una falsa sonrisa soportando el tremendo odio de todas las personas. Hasta que finalmente algo cambió debido a que al regresar había una mujer diferente en el jardín de su casa. Esta era una mujer joven con una cicatriz en la frente que se hacía llamar Shun-Yan y dijo que era la nueva cuidadora y guardaespaldas de la casa. Sonriendo mientras decía que era libre de cocinar y comer a su antojo. De esta manera King Shin-Huan mantuvo su sonrisa falsa preguntando si podía beber un poco de agua. A lo que Shun-Yan se sorprendió diciendo que los niños de 7 años lloran y se enfadan con facilidad. Así que era muy raro ver como sonreía King. De esta manera comenzaron los años comunes de King Shin-Huan y Shun-Yan. Los cuales en determinado momento salieron a comprar al mercado. Y obviamente como ya era costumbre todo el mundo trataba mal a King Shin-Huan. Al grado de que incluso el vendedor tiraba sus cosas a la tierra al darse cuenta que eran para él. Pobre desgraciado. Incluso también en ese punto otras personas comenzaron a descargar su ira y amargura contra el pobre de King Shin-Huan. Debido a que su padre había matado a su familia. De esta manera finalmente Shun-Yan se percató de que algo raro estaba ocurriendo en el cuerpo de King Shin-Huan. En el cual estaban surgiendo unas extrañas marcas y preguntándole si alguien lo había herido. Pero esto no era así ya que la verdadera respuesta a estas marcas era la sinestesia del tacto del espejo. El cual básicamente es un término neurológico para experimentar lo que otros sienten a través de la vista. Y si como era de esperarse esta es la respuesta a lo que vimos en el capítulo anterior de Shumatsu no Valkyrie. Siendo esta la razón por la cual King Shin-Huan al observar a su oponente Hades sintió el mismo dolor en su propio cuerpo. Lo que no sé es si esto es simple dolor o realmente causa una herida de la misma gravedad en su cuerpo. Esto es interesante pero ya lo hablaremos más adelante. De esta manera continuamos con la historia de King Shin-Huan y Shun-Yan. Donde ella comienza a recriminarle a King Shin-Huan que se enfade o que demuestre un odio. Porque lo que está pasando no era normal y todo el odio que recibía directamente no era su culpa. Mencionando que tenía que ponerle fin a esa falsa sonrisa y finalmente revelar sus verdaderas emociones. De esta manera King Shin-Huan comprendió las palabras de Shun-Yan y finalmente esa falsa sonrisa desapareció. Mostrando el verdadero rostro de King fluyendo algunas lágrimas y también diciendo los odio a todos varias veces. De esta manera la mañana siguiente Shun-Yan le da a King Shin-Huan una toalla de mano para cubrirse los ojos. Ya que gracias a esta podría reducirse un poco el dolor de King. Ante esto King Shin-Huan estaba bastante contento al saber que esta toalla estaba hecha por la propia Shun-Yan. Así que se lo puso inmediatamente. De esta manera Shun-Yan se convirtió en la primera persona a la cual King Shin-Huan podía ver sin sentir ningún dolor. Por lo que a partir de este punto comenzó el momento de felicidad de King Shin-Huan. Los cuales comenzaron a hacer cosas juntos borrando grafitis, aprendiendo a pelear y gastando bromas en diferentes lugares. Aunque obviamente esto tendría que terminar en algún tiempo ya que después de algunos años el padre de King Shin-Huan fue coronado como rey de King. Y obviamente King Shin-Huan era el príncipe heredero. Esta es la razón por la cual King Shin-Huan debía regresar con su padre. Pero lamentablemente en el camino el carruaje fue atacado llenándolo de flechas. Y como siempre la razón de este ataque era por venganza contra su padre. Continuando con esto finalmente llegó uno de los momentos más sad del episodio. Pero a mi parecer también de los más épicos. Ya que Shun-Yan comienza a pelear contra todos los agresores siendo una enorme cantidad. Pero aún así acabando con la mayoría de ellos hasta que uno es capaz de atravesarla con una lanza por la espalda. A pesar de esto Shun-Yan no se rinde y sigue peleando hasta ahuyentarlos a todos. Demostrando ser un personaje increíble. De esta manera Shun-Yan finalmente decide revelar la verdad a King Shin-Huan. Mencionando que ella solía tener un hijo que supuestamente tenía la misma edad que King. Llamado Shun-Du. El cual fue enterrado vivo. Desde un principio ella le guardaba rencor a King. Y se convirtió en su cuidadora con la esperanza de descargar su rencor contra el propio King Shin-Huan. Pero obviamente después de un tiempo se dio cuenta de que lo ocurrido a su hijo no era culpa del niño. Además también mencionó que si un niño que entiende el dolor humano se convierte en rey. Podría cambiar el mundo. Que podría ser el mejor rey y que debería llorar cuando quiera llorar. Mostrando sus sentimientos sin reprimirse. De esta manera se termina esta situación con las palabras de King Shin-Huan llamando mamá a Shun-Yan. A lo que ella con una sonrisa en su rostro simplemente dice bien. Exhalando su último aliento. La verdad es que esta escena es realmente conmovedora. Posterior a esto como era de esperarse. Tras la muerte del padre de King Shin-Huan. Este toma finalmente el trono para convertirse en el primer rey chino de la historia. Y no directamente en el primer emperador. Tal como su madre Shun-Yan lo habría deseado. De esta forma ahora si regresando a la batalla original. A desal darse cuenta de que King Shin-Huan puede sentir el dolor de los demás. Describe a King como alguien con una constitución lisiada. A lo que King Shin-Huan responde épicamente negando esta situación. Y diciendo que él era el mejor rey porque conocía el dolor de los demás. Terminando de esta manera el episodio. Y bueno si la verdad es que se viene un capitulazo. A mi parecer este pasado de King Shin-Huan es espectacular. Ya que nos narra muchas cosas importantes del personaje. En primera instancia por qué esta toalla en los ojos es tan importante para él. Por otro lado nos describe un poco más acerca de su enfermedad. Y por qué no es tan buena idea para él mantenerse en un combate. Ya que básicamente siente el dolor de los demás. Como ya había mencionado antes no estoy seguro si directamente este dolor que siente. También se convierta en una herida tal cual como su adversario. Aunque recordando el capitulo pasado realmente si se veía una cicatriz profunda en su cuerpo. Por lo que probablemente si sea así. Además algo que no se explicó en su pasado. Es como obtuvo esa vista de estrellas que vimos en el capitulo pasado. Además de la revelación de como realmente derrotó a Shijou. Ya que recordemos que a final de cuentas él obtuvo la misma técnica de este demonio. A mi parecer es posible que debido a que King Shin-Huan es capaz de reflejar el dolor de su oponente en su propio cuerpo. Tal vez también ha llegado a modificar su vista para que sea capaz de reflejar las técnicas de su oponente en su propio cuerpo. Esta podría ser una posibilidad. Y de esta manera tal vez derrotó a Shijou en su momento y logró copiar su técnica. De igual manera tal vez en un futuro logre copiar alguna técnica de Hades. Pero ya veremos como se desarrolla toda esta situación. Recuerden que cuando tengamos el capitulo al 100% con todos los datos. Estaré trayendo ahora si la review en su totalidad. Pero bueno de esta manera terminamos los spoilers. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Rafael Montaño, Emanuel Castro, Edifonso Loredo, Armos, Luis Macosta, Rodrigo García, Lesa Dalmora, Roberto Pedrero, Random Games, Fanny Morales, PaulX29, Adrián Riscovilches, Jota Daniel Alvarado Castillo, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.